Bullying es agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, lastimar físicamente o intencionalmente, ignorar a alguien, también son formas de bullying. Puede ocurrir a través del celular, en personas, escritos, en la escuela, en el barrio, en algún transporte, en tu casa e incluso en redes sociales. Sea donde sea, el bullying no debe permitirse, es inaceptable. Bullying afecta a todos los involucrados. La víctima, el agresor y los testigos. Asumí el compromiso contra el bullying. Entra a nuestra página de Facebook y firma el pacto. Basta de bullying, no te quedes callado.